hola amigos bienvenidos una vez más a mi canal en esta oportunidad les quiero compartir imágenes de lo que fue una salida de pesca embarcada en la localidad de magdalena una vez embarcados navegamos unos 40 minutos hacia el interior del río de la plata compro a la localidad de punta india una vez arribado al point nos dedicamos a armar las cañas y a preparar el camarón la carnada elegida para el día de la fecha para dar con la corvina que navega en el río de la plata una pesca ideal para realizarla con equipos livianos como es mi caso que siempre que puede utilizo mi caña de fray con un micro reel convencional a variada del río de la plata dando el presente también en esta zona el primero fue este pati un lindo ejemplar que me costó bastante hacerlo asomar a la superficie la pesca estaba bastante entretenida pero el viento empezó a ser de las suyas y nos complicó la mañana el oleaje era cada vez más pronunciado y para el que no está acostumbrado esto era verdaderamente una dificultad pero el pique seguía lindo y acá tenemos la primera corvina que capturé con mi caña de fray no sé que la vi de la de abajo me parece mira mira como se va mira como se va huuuuy boludo es un placer opaa hay candeleza agarradita boludo agarra mucho esta cara que viene por otro lado muy bien amarilla ah eh esta mucho chuda ¡Viva! Observen el amarillo dorado que tienen estas corvinas en la zona. Estimo que será por la alimentación, ya que ellas vienen a comer mexillón asiático que se encuentra sentado en la piedra. Debido a que por el olieje se me complicaba pescar con la caña de fly, paseé a la caña de baita. Y tuve la captura de este hermoso moncholo, otra variedad del bagre del río de la Plata. Pasadas las horas del mediodía, el pique comenzó a margarse. Como así también la forma de comer de las corvinas. Cada vez eran más sutiles o tomaban la camada y las soltaban. Estas en tu mano a la parte derecha. Ahí estoy contigo. ¡Viva! ¡Viva! 2 3 4 5 5 2 7 9 9 9 10 Los anzuelos medidas 2.0 y la línea de dos anzuelos. Tengan en cuenta si van a hacer una salida de pesca por esta zona a la hora de elegir la plomada. Si acá al ser una zonada de piedra es muy fácil el enganche y de perder alguna de ellas. Fíjate que prendo, viste que estaba. Sí, creo que sí. Sí. Veigo, reina. No, no. No, no, no. No, no. Ahí viene. No! Hija de puta! Alrededor de las 15 horas dimos por finalizada la jornada y regresamos a Costa. Muchas gracias amigos por ver este video. Espero que haya sido de su agrado. Si tienen alguna duda o consulta con respecto a la salida los aguardo en el chat. No olviden suscribirse y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.